¡Te quiero mucho! Oye, la película que yo te dije de Green Ghost Y luego yo te dije al final Está dedicado con este foto Con este foto Al final de la película Y dice Esta película está dedicada A mi nana Maricruz Aurora Aguirre De Montemorelos, Nueva León, México Y yo dije, gracias por cuidarme Desde el vientre de mi madre Te quiero con todo mi corazón Eso es lo último que ve en la película la gente Cuando ellos vieron eso Aún También los gringos se emocionaron mucho Como lágrimas Porque sabían que esa película de fantasía Fue basada en Por toda tu vida Sí, por toda mi vida Obvio, hay partes Y así fue Hay partes de fantasía, obvio Pero Desde que estabas en el vientre de ella Y hay una parte en la película Donde yo estoy pegando tu puerta En tu casa Y luego Y digo, ¡Nana! ¡Nana! Y luego Yo entro a tu casa y dice Oye, me llamaron Esto es un poco diferente de nuestra historia real Pero fue para la película Y tú dijiste Acabo de hablar con tu papá Y él quiere que tú Quedes conmigo Un buen rato Y para que él y su esposa Podían arreglar varias cosas En su matrimonio Y tú vas a quedar conmigo Fue una versión un poco diferente Pero más o menos Yo quedé contigo Mucho rato Mucho tiempo La mitad de mi juventud Y luego En la película Te dices No cada familia está perfecta A veces tenemos que ser Nuestras propias familias Como tú vas a ser parte De nuestra familia Fue muy Muy buena Te va a encantar Y cuando ya lo tengo listo Te lo voy a Te lo voy a enseñar Vamos a verlo aquí En tu televisión Y yo lo quiero tener conmigo Y mi persona Para que lo vea también mi familia Sí, obvio Va a salir Mira, va a estrenar En las cines Green Ghost Va a salir en Más de Hay 22 De los mercados Más importantes En los Estados Unidos Y en este momento Ya Ya lo tienen en 10 10 mercados Para el cine Y luego también En video Y todo Tu familia Va a poder verlo En el cine Depende de la situación Con COVID Y todo eso Pero Yo te traje Podím Cuando nació Mi primer neto Me dijeron Cómo se va a llamar Daniel A mí me está preguntando Cómo se va a llamar Tu hijo Sea usted Charlie Clark Y ellos dijeron Cómo Charlie Clark Y así Y así se llama Compró un rancho Y le puso Charlie Clark Tienes tu bisnieto También Vas a conocer A A Mi hijo Uno de estos días Cristobal Christopher Chris Mira volviendo La copa Cuando tú me distes Comida Desde Un mes Oye Tú me dijiste Algo Quiero preguntarte De nuevo Si es cierto Tú me prometiste Por Dios Me dijiste Charlie Cuando tú tenías Dos meses De edad Tú quedaste Conmigo Por un mes Es cierto Cuando yo tuve Dos meses Y yo quedé En tu casa ¿Te acuerdas? Sí Por un mes Sí Y sabes Que algo Tan interesante Es que Yo tenía Yo tenía Asma ¿Te acuerdas? Yo estaba siempre Enfermo Con asma Tos 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 Pero en mi casa Lo tenían bien frío Y eso Afectó a mi asma Ahora entiendo Porque fue más húmedo En tu casa Sin aire acondicionado Yo podía respirar Mucho, mucho mejor ¿Te acuerdas? Y yo jugando Como loco Alrededor de tu casa Con Rufo Rufino 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 ¿Te acuerdas de Rufino? Se me perdió No la volví a ver nunca Ya sé Y me fui para el otro lado Y se fue conmigo Pero ella se perdió No Yo quería tanto a ese perro Muy entendido Bailador Sí Muy entendido Muy bailador Pero La verdad Ahora Esta película Es un honor de ti Y tú eres La primer Superhéroe Latina Qué bueno Eso es que Tú Ya tienen No sé Los gringos Se creen como Grandes superhéroes Y luego Los mexicanos Siempre burlan de eso Como Ya no te crees Gran hombre Y luego Eso porque burlan De superhéroes Es la cultura En esa película De la Virgen de Guadalupe Nomás tú eres el primero Estás enfrente De la Virgen Oh eso es cuando tú y yo Fuimos a A esa iglesia Donde el milagro De Fue en Monterrey Ustedes saben Mándenos un Un mensaje Pero es donde El milagro Del Virgen Se apareció En Tú me llevaste Allá en México Yo creo que es Cerca de Monterrey Es en Monterrey O es una cueva En Una caverna Tú me llevaste Allá a ver Ese Milagro Te acuerdas cuando fuimos A yo creo que fue Linares Y no había ningún Restaurante en ese momento Pero una casita Unas gentes tenían Un restaurante Dentro de su casa Uno de sus cuartos Lo convirtieron Hasta A hacer un Restaurante Y comimos Tan rico Oh my god Hecho de mano Tortillas de maíz Comimos Nopal Comimos Carne asada Wow Fue riquísimo Y cuando me llevaste A las montañas Fuimos a Monterrey Una vez A ver Las manzanas Esto me sorprendió Más que nada Que dentro De estas montañas Había un valle Lleno De árboles De manzana En México Yo pensé Con ese Clima allá Que no fue posible Pero porque fue Dentro de estas montañas Tenía exactamente La temperatura Para La clima Para Para crecer Árboles De manzana Y luego Quedábamos En En Este Uno de los Departes Uno de los condos Que tenían ahí Hecho de Hecho de pino Y el olor De pino Fue muy fresco Como Ahí como De nuevo Porque Pusieron Esos Casitas Ahí Y tú Y yo Quedábamos Allá Con Amado Y tenían Fuimos en caballo Y luego Fui a tu casa ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas De esto? Sí ¿Dónde está eso? ¿Dónde estamos ahí? En el rancho ¿Cuál rancho? No me acuerdo Que rancho Pero estábamos Tu rancho Tu casa En tu casa En Monte Morelos Esto es cuando fuimos A Monte Morelos Tú y yo Hombre Después no los quería Sacar de allá ¿Tú querías salir Del rancho? No Me encantó Toda la gente Lo quería Gracias Bueno Ya me voy a Te quiero mucho Yo también Yo te veo Tú sabes bien Yo te veo Este Este fin de semana Tú sabes bien Dame un beso Te quiero mucho Nos vemos en estos días Con más pudín Y más café Me Me Me